Mi sospecha fue real Tu sana amistad con el sexo opuesto No era sana, por supuesto Cuántas veces se acostaron No lo niegues, los miraron Se metieron y apagaron esa luz Y lo hicieron, se atrevieron Ya decía yo que había algo más Tu infidelidad es ilimitada Se comían con los ojos Era un secreto a voces Todo mundo lo notaba Solamente soy amable Deja de ponerte así Eso fue lo que dijiste Por favor confía en mí Y ahora que te descubrí Dices que soy solo un amante local Nunca formal, nunca oficial Solo amigo con derechos Y que no me tome a pecho Lo que sea que hayas hecho Dices que soy solo un amante local Nunca formal, nunca oficial Solo amigo con derechos Y que no me tome a pecho Y que no me tome a pecho Lo que sea que hayas hecho Que no me tome a pecho Que te hayas revolcado Que no me tome a pecho Que me hayas engañado Entonces no lo tomes Tú tampoco personal Si me acuesto con alguien No lo veas inmoral Dices que soy solo un amante local Nunca formal, nunca oficial Solo amigo con derechos Y que no me tome a pecho Lo que sea que hayas hecho Dices que soy solo un amante local Nunca formal, nunca oficial Solo amigo con derechos Y que no me tome a pecho Lo que sea que hayas hecho Que no me tome a pecho Que te hayas revolcado Que no me tome a pecho Que me hayas engañado Entonces no lo tomes Tú tampoco personal Si me acuesto con alguien No lo veas inmoral Que no me tome a pecho 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 Gracias.